Se reanudaron hoy la búsqueda de Brian Laundrie en un parque nacional de la Florida tras el hallazgo de algunas pertenencias al joven y restos humanos en el lugar. Laundrie era el novio de Gaby Petito, la joven asesinada en Wyoming, el mes pasado. El joven de 23 años, principal sospechoso del crimen, desapareció desde entonces. Laundrie y Petito salieron en julio en un viaje en camioneta por el oeste de los Estados Unidos, pero el primero de septiembre volvió solo a su domicilio de Northport, en Florida. Gracias por ver el video.